Estas a punto de escuchar los mejores éxitos de ayer Dejanos a music Esta sierra, la otra sierra, se divisa San José Alma mía de mis amores que me vine y la dejé Cuando salí de mi casa de nadie me despedí Solo vi unos cinamais de un gato que estaba ahí Solo iba caminando sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando sin saber mi porvenir No lloro porque estoy lejos de mi novia que dejé Lloro porque me recuerdo que a mis padres olvidé Pasaron meses enteros y yo he empezado a recordar Que mis padres me dijeron que no los fuera a olvidar Su bendición me dejaron en mi mente guardo y yo Al quedar solo murieron y mi novia se casó Música